La defensa del joven que probó varios jugos en un almacén de cadena. El funcionario que pidió a sus empleadas usar velo en vez de tapabocas. Y se cumplen 365 días de una hazaña inolvidable. ¿Qué era para TikTok? ¿Qué era un reto? ¿Qué era un video privado? ¿Y qué pagó por los jugos? Esa fue la respuesta del joven de 20 años que ha estado en el ojo del huracán desde hace varios días, tras conocerse un video en el que destapaba varios recipientes de jugos, los probaba y los devolvía a la estantería de un almacén de cadena. El hombre dice no recordar cuándo fue grabado, pero asegura que fue hace un par de meses y en su defensa insiste en que se llevó las botellas, que las pagó y que no tiene coronavirus. Las declaraciones del hombre, que ya se encuentra identificado por las autoridades, han generado mayor controversia en las redes sociales, en donde cuestionan una vez más hasta dónde pueden llegar las personas por ganar seguidores en estas plataformas. Además de ese debate, el joven que intentó disculparse con la comunidad de Belén de Umbria y Risaralda deberá enfrentar el proceso legal que determinen las autoridades. Tremendo lío en el que se metió un funcionario del gobierno indonesio. Le pidió a sus empleadas usar velo en vez de tapabocas. Todo sucedió hace un par de semanas. El funcionario le sugerió a las mujeres de su despacho no usar la mascarilla protectora para evitar el contagio del coronavirus, sino usar un velo que cubra su nariz y boca. El lío es que en el país de mayoría musulmana, la medida fue interpretada como un acto para imponer el código de vestimenta que, a juicio de muchas organizaciones defensoras de las mujeres, es discriminatorio. En agencias de medios, el gobierno anunció que se trataba solo de una sugerencia para los viernes y que no iban a imponerse sanciones a las mujeres que decidieran no usarlo. En Indonesia, las mujeres suelen usar el hijab, un velo que solo cubre el pelo. El niqab, que oculta la nariz y parte inferior del rostro, no es tan común en el archipiélago. Precisamente un día como hoy, pero de 2019, Colombia vivía una de las gestas deportivas más importantes de los últimos tiempos. Dos colombianos que tocarían la gloria y que se consagrarían entre los mejores de su disciplina. Ven y te cuento de qué se trata. Precisamente de esta gesta de la que hablamos, se daría en el paraíso del tenis, en las emblemáticas canchas de Wimbledon. Ahí, una pareja de colombianos lograría el hito más importante de todos. Estamos hablando del día de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Cuatro horas y cincuenta y siete minutos duró el duelo. Casi cinco horas de sufrimiento para un país que deliraba con cada movimiento de los colombianos. Farah y Cabal, 20 años después de conocerse, lograban vencer en cinco sets a una durísima pareja francesa y delinear un 2019 importantísimo para sus carreras, que los dejaría además como la pareja de dobles número uno del planeta. Farah y Cabal supieron levantarse en momentos claves del partido, ya sea por errores propios o virtudes del rival, pero al mejor estilo de una película labraron poco a poco el destino. Golpe a golpe se encaminaron al histórico triunfo, que significaba la primera vez que Colombia, con una dupla netamente del país, ganaba un gran slam del tenis mundial. Pero lo mejor estaba por venir. Meses después, ellos mismos ganarían el US Open. Definitivamente el mejor año de sus carreras. ¡Gracias!